Continuamos con estos ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hoy domingo 15 de enero de 2023, desde la montaña mágica del Siloé, Cali, Colombia. Amor es más duro, más duro, más duro. Energía, energía, energía. En cualquier parque, cualquier país del mundo encuentra estas máquinas. Solamente toma la decisión de hacer ejercicios hoy es domingo 15 de enero de 2023. Duro, 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 duro.